En otras noticias, estas de Economía, la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción lamenta que esté cayendo la inversión, así lo presenta el titular aquí en Jalisco. Cae la inversión privada de la construcción en Jalisco. Así lo informó el presidente de CEMIC, Carlos del Río Madrigal, la inversión privada cerró el año 2020 con una variación negativa del 29%. Los principales rubros afectados son la vivienda, centros comerciales y parques industriales. Este panorama, Jalisco no representó una caída mayor gracias a las obras de inversión pública. Las obras de inversión pública durante 2020 tuvieron un incremento del 14% y esto amortiguó hasta cierto punto la caída en la inversión privada. Jalisco, comparado con otros estados de la República, se encuentra en el séptimo lugar con respecto al desempeño negativo de la industria de la construcción. Arriba de Oaxaca, Tabasco, Sonora, Guerrero, Baja California y Aguascalientes. Este panorama negativo para la entidad se mezcla con el alza en los precios de algunos materiales, como el acero, impermeabilizantes, cemento, pinturas, hierro y maquinaria. Se deben a una devaluación económica, se deben a una situación compleja que está sucediendo a nivel global. Es una situación que se genera precisamente por las condiciones de la pandemia. Esta pandemia generó una crisis muy diferente a las que hemos vivido históricas. Es una crisis donde se detuvieron la producción de muchos insumos. Obviamente por los sistemas de distanciamiento se paralizaron algunas industrias. Otro de los aspectos que les preocupa es que solo se está construyendo el 60% de vivienda en Jalisco. Anualmente se construían 40 mil casas aproximadamente. El año pasado solo se construyeron 24 mil casas, lo que podría generar una crisis en pérdida de empleos. Con imágenes de Arturo Godínez, reportó Karina Fuerte. Quiero TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!